Habla ilimitado gratis con todos los Movistar y navega en Facebook gratis. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamamerica.com.pa, esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy viernes 5 de abril de 2013. Con el proyecto Curundú los índices de violencia han disminuido. El hecho que los pandilleros hayan contado con un trabajo incidió en ese fenómeno. Al año pasado en estos primeros meses habían 5 heridos y de 3 a 4 homicidios. Este año la cifra está en cero. Cifras de años anteriores son prueba fiel de cómo a medida que el proyecto fue avanzando los índices de violencia iban bajando. Más detalles por supuesto en Nación. Las exportaciones de billones en Panamá poco a poco van retomando el dinamismo con que se desarrollaron en 2008 cuando alcanzaron los 1.000.144.000 dólares. Tanto así que ya para enero pasado alcanzaron los 68 millones de dólares, mientras que para esta misma fecha en el año 2012 se registraron 52.8 millones de dólares. El incremento en el primer mes de este año es de 29% en relación con el año anterior. Más detalles sobre este tema en economía. La prensa deportiva española da por hecha la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones y destaca en sus portadas el 3 a 0 sobre el Galatasaray con los goles de Cristiano, Ronaldo, Karim Benzema y Gonzalo Higuaín. Resultado que nunca le han remontado en Europa. Adelante y Pan Comido son los grandes titulares de portada de los diarios Az y Marca que coinciden en ilustrar su primera página con fotos de Goin celebrando su gol. Más en 10 de Portillo. Corea del Norte trasladó un misil de considerable alcance a su costa oriental, así dijo el jueves el ministro surcoreano de Defensa, pero agregó que no hay indicios de que Pío Yan se disponga a lanzar una guerra a gran escala. El informe ocurrió horas después que el mando militar norcoreano advirtiera que ha sido autorizado para atacar a Estados Unidos utilizando armas nucleares más pequeñas, livianas y diversificadas. Fue la más reciente amenaza del norte contra Estados Unidos en semanas recientes. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿Qué opina de la multa para quienes depositen la basura en lugares inapropiados? Jaime Bazán nos escribe Está muy bien, es más, que los metan presos por cochinos. Marlina Díaz opina Multar a quienes boten basura en bolsas de supermercado fácil de romper para animales y orantes al final basura en el suelo. Estén más pendientes de nuestras preguntas en arroba Panamá América. El sonero del mundo, el faraón de la salsa, el bajo danzante y el diablo de la salsa son algunos apodos que el mundo le ha asignado al hijo de Carmen Dionisia Somoza y Justo de León. El exitoso cantante venezolano Oscar de León que será uno de los presentes en el Festival de la Salsa que se realizará el próximo 19 de abril en el Figali Convention Center. Por supuesto, más detalles en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, diario Panamá América Celeste Distinto.